Si hablamos de consumo responsable, como en tantas cosas en educación pueden ser... Tú puedes decirme que estás hablando de consumo responsable y yo te digo, ah, pues yo también, y parece que estamos de acuerdo, pero justamente yo creo que una cosa importante en la educación del consumo y en la educación ambiental es ponerse de acuerdo antes de afrontar los temas de qué estamos hablando, porque el consumo responsable para una persona puede ser una cosa muy diferente que para otra, puede tener connotaciones y matices muy distintos, ¿no? Y yo lo que sí que puedo decir, porque esa reflexión la he hecho, entonces es como cómo definir más la línea de consumo, de educación del consumo, que yo creo que es más necesaria o, bueno, no sé si es más necesaria, pero importante en la escuela en todo caso, y sí que para mí es una línea que es más ética, pasa por una educación ética y que tiene que ser política. Sería como el consumerism de la década de los 80 que nos vino de Centro Europa. Es más bien una línea que se puede, que en algunos casos se ha confrontado a esa y que podría ser complementaria, sin embargo, yo creo, no necesariamente tiene que estar en confrontación. La línea de las asociaciones de consumidores, que son las que toman la educación del consumo en los años 80, sobre todo están enfocadas en información y en derechos civiles, en derechos del consumidor principalmente, ¿no? Entonces un poco darle otro enfoque que enfoca mucho más en los aspectos éticos del consumo, en desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento creativo frente a aspectos de consumo de la sociedad de hoy en día, que nos ayudan a entender mejor esa sociedad, a posicionarnos mejor, a entenderla mejor, y por lo tanto a tener una acción ciudadana, por lo tanto política, pues más acorde con lo que las vías son la vía del desarrollo del pensamiento crítico y la vía del pensamiento creativo. La mejor, una de las buenas maneras de hacerlo es a través de desarrollo de programas específicamente destinados a desarrollar el pensamiento crítico y creativo, que hay muchas opciones en educación y para mí una muy buena manera de hacerlo es uno de esos programas que es el de Filosofía para Niños y Niñas. Filosofía para Niños y Niñas. Es un programa que surge en los Estados Unidos en los años 60-70, que se ha desarrollado por todo el mundo, y entonces aplicado al consumo, es un programa de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas sobre diferentes temas, muchas veces ligados a la ética y a la ciudadanía. Aplicado al consumo, resumiendo mucho, mucho y explicando un poco las líneas generales, se trataría de identificar cuáles de las destrezas cognitivas y afectivas pueden ser más relevantes para una reflexión crítica sobre la sociedad y el consumo, una reflexión profunda sobre qué es el consumo y también una reflexión crítica y creativa sobre nuestro propio comportamiento como consumidores, tanto individual como en sociedad. y entonces a partir de esa reflexión detectar una serie de habilidades que pueden ser más importantes para hacer esa reflexión y esas, digamos que ponerlas en práctica de manera contextualizada en el aula. Por poner un ejemplo, una muy importante, en toda la cantidad de productos, de servicios que nos encontramos en la sociedad de hoy en día, sería, por ejemplo, la habilidad de tomar decisiones. Cuando nosotros practicamos la toma de decisiones, descubrimos formas que nos convienen más, porque son más éticas a veces, le podemos poner un criterio ético en nuestra toma de decisiones sin introducirlo y entonces de esa manera, bueno, nuestra reflexión, nuestra práctica de toma de decisiones de estabilidad en el aula nos va a llevar a incorporar ciertas ideas en nuestro actuar y en un momento dado, ciertos hábitos incluso, o sea, que de manera que yo llego a un sitio y no siempre tengo que pensar cómo voy a comprar esto o no y siempre hacer todo el proceso de toma de decisiones. Hay cosas que ya tengo incorporadas, por ejemplo, si decido que en un momento o nunca voy a comprar de producto y muchas veces la reflexión del ciudadano es lo hago así porque no lo puedo hacer de otra manera. Entonces hay muchas maneras de consumir y hay muchas maneras de acceder a los productos y a los servicios. Entonces muchas están muy ocultas, no es fácil encontrarlas, no es fácil verlas. Entonces el ponerlas en relevancia y que se convierta en una alternativa, un modelo dominante que no siempre nos convence o nunca o sí en unas cosas y no en otras. Bueno, pues ahí es donde todo eso, el que de pronto haya más alternativas, genera conflicto, genera diálogo, genera intercambio de posturas, genera reformulación de las posturas que tenemos como muy instaladas y al final es eso la democracia, o sea, es una educación del consumo que participa en la educación democrática porque sin alternativas creo que se trate de decir qué es lo que hay que hacer. Yo cuando hago educación del consumo muchas veces me preguntan, ¿y tú qué haces en esto? ¿Y tú cómo tal? ¿Cómo actúas frente al consumo de un producto tal o de un servicio? Yo no me pongo en esa positura cuando soy educador porque no creo que es la que debo tener y además eso me permite una apertura a toda la gama de posibilidades. Yo estoy ahí para recoger todo y lo que yo voy a pedir es que se argumente lo que se está diciendo con buenas razones, por ejemplo. O sea, tú decides coger el coche todos los días para ir a tu puesto de trabajo si es un adulto, por ejemplo. Pues a mí no me parece ni bien ni mal, de primeras. Lo que me gusta oír es la argumentación, las buenas razones que hay detrás de eso, sobre todo desde un punto de vista medioambiental, social, etc. Y así con todo. En principio a mí no me parece mal nada, pero me parece mal que no seamos capaces de justificarlo. Y en consumo, nuestras acciones de consumo debemos ser capaces de justificarlas porque el consumo es un tema ético. Entonces lo ético necesita una justificación. Y en medioambiente tratamos temas éticos, entonces debemos ser capaces de justificarlo. Y eso necesita una reflexión individual y conjunta. Yo creo que la mejor manera de hacerlo, por eso el aula es un espacio idóneo, porque es un espacio donde los niños y las niñas y los jóvenes están ahí para eso, para nunca más en la vida pasamos tantas horas en un grupo humano para reflexionar juntos sobre las cosas. Entonces hay que aprovecharlas para estar. Sí, porque tiene una serie de habilidades, ¿no? Sí, claro, y juntos. Juntos a ver dónde vamos, porque donde yo creo que estoy dando una buena razón a algún comportamiento, a lo mejor hay alguien que me dice, pues a mí eso no me parece que sea así, y ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Porque me hace replantearme cosas o me hace replantearle al otro, y ahí nos vamos un poco aclarando, aclarando en estas cosas que yo no sé si alguien las tiene claras, algunas sí, otras menos, pero es ahí donde nos vamos aclarando, porque si no las hablamos, y nuevamente con las alternativas, y poniendo en juego las habilidades del pensamiento y las afectivas también. Por supuesto, en la empatía, a través de la empatía nos podemos conectar a realidades completamente ajenas, y desde ahí tomar decisiones, no por nuestra propia realidad, sino por la realidad del otro, al que de pronto empezamos a considerar en el lugar del cual nos podemos poner. Y desde ahí se toman decisiones de consumo, de medio ambiente, y otras. Es otra habilidad muy importante el consumo, la empatía, el desafío de la empatía. He nombrado tres, bueno, hay más y al final son todas las que ponemos en juego. Las habilidades no las vamos cogiendo así y las ponemos solo una, pero sí que se puede poner el acento en algunas concretas, según lo que queremos tratar. Y eso es un poco lo que hace la filosofía.